oye porque qué felices y contentos desde aquí un saludo para la loma hats ahí me arreglo y no me arreglaron ahí voy a arreglar el sombrero me lo dejaron como una tostada siberia pero voy a loma a lomas hats con con mi amigo chava y me lo deja un jule no más que no quiero ir porque posee con este tengo mucho pe con las viejitas porque está así porque se me amontona las fans es y las agarró sombreras o dimos por eso lo traigo no porque allá tengo unos que que me que me arreglo este chava lomas hats allá en escobedo no león y si quiere condimentar su comida pues tenemos este los condimentos de la silla verdad a santa rosa me equivoqué me quemé los condimentos santa rosa del panino panino oigan tanto en los empalmes puras promesas no 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 así dijo aquel a renzo william que ya pronto va a inaugurar su negocio de hamburguesas y ya tortas no yo soy el azul de las tortas en los cachetes oye pues este vámonos vámonos con clave altiva a sigo hablando sí señor productor pues sigo hablando aquel así cierto un agradecimiento al licenciado rocha por permitirnos este pues aquí el hacienda méxico ya de aquí es nuestra casa aquí grabamos y hacemos los programas para que usted se divierta este hacienda méxico aquí en la avenida guadalupe con segunda avenida en guadalupe no león pero vámonos con música cuidado ese por irme viendo y pues no iban a chocar en frente y era una muchacha no creen que era un señor era un viejito era un tocayo mío vámonos ellos son clave altiva y dice cómo te pago todas las noches todas las veces que me has hecho tan feliz tú te entregas totalmente me demuestras que eres solo para mí como te digo como te explico que necesito estarte haciendo sonreír no puedo ver tu carita destrozada por el llanto y la tristeza porque me pone a sofrir te metiste completamente en mi vida hay un momento que no esté pensando en ti y te metiste así como no queriendo me ilusionaste me enamoraste y hoy soy solo para ti dice y ahí te va chiquitita como te digo Como te explico que necesito estarte haciendo sonreír No puedo ver tu carita destrozada por el llanto y la tristeza Porque me ponía a sofrer Te metiste completamente en mi vida Hay un momento que no esté pensando en ti Y te metiste como el agua entre mis manos Para quedarte siempre, siempre junto a mí Y te metiste así como no queriendo Me ilusionaste, me enamoraste y hoy soy solo para ti Y te metiste así como el agua entre mis manos y la tristeza